Solo contesta a tu teléfono Que quiero saber de ti, quiero saber de ti Abuso, manda tu teléfono Te gusta hacerme sufrir, verme sufrir Solo contesta a tu teléfono Que quiero saber de ti, quiero saber de ti Abuso, manda tu teléfono Te gusta hacerme sufrir, verme sufrir Otra vez te estoy marcando, mira como ando Me ando emborrachando porque he estado llorando Sigo esperando cuando se te da la gana de quererme contestar Ya nada es igual desde que tú no estás Estoy sufriendo por ti, lloro por ti Y es que no es la misma, hace falta tu compañía Tú me das la luz del día, tú me causas alegría Sea marchita o el jardín, pues me dejaste tal sequía Por ti se secó mi planta, ya no huele mi María Y la luna ya sabe anoche dijo que ya no me perteneces Ey, y yo le dije que te extraño pero solo quedo seria de estremecer Ey, y él Solo Ya me iba a fui solo Oh, solo Estoy muriendo solo Solo contesta tu teléfono Que quiero saber de ti, quiero saber de ti Abuso, manda tu teléfono Te gusta hacerme sufrir, verme sufrir Solo contesta tu teléfono Que quiero saber de ti, quiero saber de ti Abuso, manda tu teléfono Te gusta hacerme sufrir, verme sufrir Contéstame, que no vuelvo a fallarte, mami, yo te lo juro Eso te lo aseguro Llámame, que si estás con otro el día se pone oscuro Y yo le quito el seguro Contéstame, que no vuelvo a fallarte, mami, yo te lo juro Eso te lo aseguro Y llámame, que si estás con otro el día se pone oscuro Y yo le quito el seguro Sé que no es suficiente, mai, que te escriba canciones También sé que he fallado en un par de ocasiones Pero aquí estoy de nuevo pidiendo que me perdones Listo para resarcirme y estar como se supone Baby, no me abandones, que tú sabes que estoy loco Loco, loco Sé que hay hombres mejores, pero como yo te toco Toco, 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 no Solo contesta a tu teléfono Que quiero saber de ti, quiero saber de ti Abuso, manda tu teléfono Te gusta hacerme sufrir, verme sufrir Solo contesta a tu teléfono Te gusta hacerme sufrir, verme sufrir Baby, no me abandones, que tú sabes que estoy loco Loco, loco Sé que hay hombres mejores, pero como yo te toco Toco, 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 no Baby, no me abandones, que tú sabes que estoy loco Loco, loco Sé que hay hombres mejores, pero como yo te toco Toco, toco, no